Ya está en marcha el Parque Infantil de Tráfico La Canaleta. Un centro de educación vial y de formación en valores para que niños y jóvenes aprendan sus responsabilidades como usuarios de la vía pública y como ciudadanos. Es un parque no solamente dedicado a los centros escolares de Mislata que van a tener a su disposición desde mañana mismo una actividad extraescolar importante para el desarrollo no solamente de los propios centros sino también de los propios niños, los propios estudiantes, que va desde los tres años hasta edades de secundaria y también va a ser una instalación que van a poder utilizar todos los niños de fuera de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de los diferentes pueblos de la comarca y me imagino también de toda la comunidad, como yo de pequeño iba también a los parques de educación vial que había en otros municipios. Este es puntero, es basado sobre todo en las nuevas tecnologías del aprendizaje y creo que va a ser muy útil para Mislata y para el resto de la comarca y del área metropolitana. La construcción del circuito fue financiada con fondos del Plane por el anterior gobierno. Ahora el gobierno de Bielsa lo ha equipado y lo ha puesto en marcha con un proyecto de viabilidad económica y un modelo pedagógico desarrollado por la empresa pública Nemasa, que gestionará las instalaciones. El nuevo parque infantil de tráfico cuenta con unas modernas instalaciones, una aula de formación teórica con pizarras electrónicas y tabletas, un circuito de práctica señalizado y equipado con bicis y karts y una tercera zona donde los más pequeños aprenderán a través del juego educación cívica y en valores. Nuestra oferta educativa es muy amplia, va desde los 3 años hasta los 16 años, prácticamente abarca todo el ciclo educativo y sobre todo se quiere concienciar a los niños y que aprendan de una manera divertida y amena. Por tanto hemos querido incorporar las nuevas tecnologías en este parque para que los niños de una manera, no digamos de manual de libros, sino que puedan aprender con tablets, con pizarra interactiva y que realmente disfruten de un aprendizaje con el rigor profesional que unas instalaciones de este tipo se merecen. Bueno, yo creo que es un proyecto muy positivo para la ciudad de Mislata, muy positivo para los niños y las niñas, en valores, en principios, en potenciar el aprendizaje de la circulación vial y por tanto creo que es necesario para garantizar la seguridad de los más pequeños y sobre todo también de los futuros conductores. El parque acogerá visitas escolares durante la semana y los fines de semana también permanecerá abierto al público. Una nueva opción de ocio familiar en Mislata. ¡Gracias!